Para colocar el símbolo entre el menos 11 y el 0, recordemos que siempre el 0 es más grande que cualquier número negativo. Y como regla práctica tenemos que comernos al más grande, o sea, así. Siempre nos comemos al más grande, o sea que este símbolo sería así, igualito. Y esto se lee, menos 11 es menor que 0. Y listo. Gracias.